¿Qué es el impacto paritario? Los últimos años fueron todos así. Lo que pasa y lo que mueve, esperemos que no para mal, pero el escenario de incertidumbre actual creo que da por tierra de cualquier tipo de previsión. Tenemos que estar preparados para discutir seguramente en el marco de mucha conflictividad porque los últimos meses del año pasado y el primer mes de este año, uno puede leer cualquier tipo de análisis económico desde los más pesimistas a los más favorables, es un escenario de incertidumbre, es un escenario de volatilidad y es un escenario donde la inflación se empieza a blanquear. El ex ministro de Economía, Lavagna, habla del rodigazo en cuotas y no sé si será un rodigazo en cuotas, pero evidentemente estamos en un proceso de evaluación muy fuerte, estamos en un proceso de inflación también bastante persistente. evidentemente uno la previsión que hizo, es una buena previsión, estamos hablando del 24%, esperemos que en ese marco con racionalidad, con tranquilidad, y creo que lo que vos planteás es una solución, que las conversaciones paritarias empiecen mucho antes que en anteriores oportunidades. las conversaciones paritarias, que uno se pueda reunir, que uno pueda trabajar, que uno pueda conversar, y en ese caso en particular lo charlábamos con Gogi antes de empezar la conferencia de prensa, invitar al sindicato inmediatamente a conversar, digo, en este caso con el intendente a cargo, con el intendente a cargo, profesor de la Rosa, los primeros días de febrero, o con Jacinto cuando esperemos le toque volver, que también esperemos y creemos que va a ser pronto, las conversaciones ya tengan por lo menos una historia, una historia de encuentro, de diálogo, de empezar a contar la realidad y mostrar la realidad, porque si no, llegar a la mesa paritaria sin discusión previa va a terminar como termina todos los años, que es en paro, que es en conflicto, para después terminar arreglando, porque siempre se ha llegado en esta provincia y en este municipio a un acuerdo.